Quiero que se vendiera a San Lorenzo No me quiera ver No tampoco nadie me puede parar Y prometo que muy pronto volveremos Levantar sus escalones en Boidon Ponga un San Lorenzo, no vaya en frente Que acá está tu hinchada, que acá está tu gente Porque ser San Lorenzo es muy diferente Este sentimiento nadie lo comprende Que no tiene explicación, eso es verdad Cada vez te quiero más Y siempre voy a estar presente Este sentimiento es verdadero Ciclón te amo, sin vos me muero Ponga un San Lorenzo, vamos a su frente Que acá está tu hinchada, que acá está tu gente Ciclón te amo, sin vos me muero Ponga un San Lorenzo, es muy diferente Este sentimiento nadie lo comprende Que no tiene explicación, eso es verdad, cada vez te quiero más Yo siempre voy a estar presente, este sentimiento es verdadero Si lo te amo, sin vos me muero Me dicen el matador, nací en Boedo, es un barrio de borrachos y pañuelos Llegando a mi buena tarde voy a la cancha y al cinturón En cancha nueva yo te quiero mover campeón Dale matador, dale matador Dale matador, dale matador